Pintura, piscinas, copia de llaves y alquiler de maquinaria Pregunte por sus ofertas y pida presupuesto sin compromiso en ferretería chur Y sur y chur... En ferretería churriana sur y brico sur que están más cerca a usted Para evitarle desplazamientos Ahora seguimos, a ver, hay gol Lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalala ¡Gooooool! ¡Detorge! Y es que al correr, el minuto 30 de la segunda parte Orellana daba un pase interior para que el rumano decidiera ante la salida de Aguate Minuto 31, segunda parte, Mallorca 0, Granada 2 Pues golazo del Granada, golazo de Torje, del Messi rumano Que hoy está más que justificando su llegada al Granada Club de Fútbol 31 de la segunda parte, el Granada que vence ya por dos tantos al Mallorca Dos golazos, uno de penalti del Arabi